El origen de Tabacalera yo realmente no estuve en el origen, te puedo contar lo que se comenta por aquí. En principio el Ministerio de Cultura ofreció a una asociación de artistas de lavapiés, le ofreció la oportunidad de hacer una obra en el espacio de Tabacalera que llevaba cerrado 5 años, 10 años. Esta asociación en lugar de hacer una obra, lo que le propuso al Ministerio fue hacerse cargo del espacio, autogestionarlo y que eso fuera la obra en sí. Entonces esto era una propuesta bastante inusual, sobre todo viniendo del Ministerio de Cultura, que normalmente no cede la gestión de los bienes públicos a entidades que no sean administrativas. Pero por alguna casualidad rara se dio la circunstancia de que el Ministerio sí aceptó esta propuesta. A partir de ahí esta asociación en concreto fue creciendo con más gente que estaba interesada en el espacio, sobre todo gente que estaba vinculada a temas de ocupación en el barrio, que había estado en otras casas ocupadas, pero que veía aquí una oportunidad de hacer un modelo diferente de gestión cultural. Y en principio ese fue el inicio, luego se abrió al público en 2010, en ese momento es cuando yo me incorporé a la Tabacalera. ¿Hubo un cambio de visión desde el principio? Digamos que el Ministerio cediera el espacio ya es una novedad en cuanto a la gestión cultural en España, solo hay un par de centros que estén cedidos por el Ministerio de Cultura o la comunidad autónoma correspondiente y que cedan la gestión de un patrimonio cultural del Estado a una asociación no administrativa. Entonces como es un modelo experimental y un modelo nuevo, digamos que la fórmula de gestión se ha ido desarrollando poco a poco y experimentalmente. O sea, se ha ido gestionando sobre la marcha y haciendo las comisiones y los grupos necesarios para que la gestión del centro se pudiera llevar a cabo. Esto ha funcionado bajo diferentes sistemas, ha funcionado con sistemas de asamblea plenarios, ha funcionado con sistemas de comisiones dividiéndose en programación, en economía, en convivencia. Y está en continuo cambio y en continuo evaluación. De hecho, el 6 de mayo volveremos a replantearnos si el sistema que tenemos es el más adecuado o necesitamos volver a cambiarlo y reestructurar la forma de gestionarlo. Digamos que desde el origen, que era una sola asociación, hasta ahora la gente ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho la gente que entró en un principio. Permanecen, algunos de esa gente y algunos de esos colectivos permanecen en el centro, pero otros muchos se han ido o han dejado de estar tan presentes. Y ha ido entrando gente en estos dos años, pues, algunos con más acierto, otros con menos. Y algunos con más vinculación a la gestión y otros con ninguna vinculación a la gestión. Digamos que hay gente que solo viene al centro como usuario o como tallerista a desarrollar un trabajo o una obra y no se vincula en los organismos de gestión que hemos desarrollado. Y hay otra gente que solo está en los organismos de gestión y hay gente que hace las dos cosas. Que desarrolla una actividad y aparte está implicado en los mecanismos de gestión. Ahora cuento yo cómo llegué al centro, porque, bueno, es un ejemplo de cómo alguien que viene a hacer algo al final acaba implicándose en la gestión del centro, ¿no? El centro... ¿Hubo una actividad? Sí, sí, hubo... Sí, cuando se cedió el centro, había un dinero que el ministerio puso a disposición, pero que nunca se usó, que nunca se ha usado, porque pensábamos que un principio ideológico fuerte de nuestra independencia en la autogestión era no usar el dinero. O sea, bastante ya que estamos usando los recursos del espacio, la electricidad y el agua los paga el Ministerio de Cultura, pero nunca en asamblea se ha debatido mucho sobre si hacer uso de este dinero o no y nunca se ha usado. De hecho, no estoy seguro, pero creo que se ha devuelto al ministerio. Pero si no se ha devuelto, te garantizo que no se ha usado ni un céntimo de ahí. Todo el dinero que se ha generado aquí en Tabacalera viene de los eventos autogestionados y autofinanciados. O sea, básicamente son eventos donde se vende alcohol. También hay otras fórmulas de mercadillos, de venta de comida... Pero digamos que la fuente principal de ingresos ha sido la venta de cerveza, así de claro. Y ahora mismo en la caja del centro tenemos 29.000 euros. O sea, que hemos vendido bastante cerveza. ¿Podríamos haber vendido otras cosas? ¿Podríamos haber producido otras cosas? Sí, pero no tenemos la imaginación todavía suficiente para desarrollarlo. Ahora están saliendo otras propuestas de cooperativa para generar ingresos, pero no solo para el centro, sino generar ingresos y proyectos de autoempleo para la gente que está implicada en el centro. Hay ideas de hacer una cooperativa de sonido, hacer una cooperativa de mantenimiento, con gente que está trabajando en los talleres de soldadura, carpintería, etc. Y es un factor que seguramente se desarrolle más a partir de ahora. Hemos debatido mucho sobre qué condiciones tendrían que tener estos proyectos para que se ajusten a los principios y a los criterios que hemos asumido entre todos. Y ahora que ya los tenemos, ya tenemos esos criterios, pues ya están empezando a aparecer proyectos y seguramente aparecerán más. Y seguramente en seis meses las fuentes de financiación no provengan solo de las barras, sino que provengan de dar servicios o dar trabajo a otra gente, a otras áreas. Digamos que la composición de la gente que se ha implicado en el centro, pues a nivel social, no te puedo decir exactamente a qué extracto pertenecen, te puedo decir al que no pertenecen. Te puedo decir que normalmente la gente que viene aquí, pues es gente que tiene algún tipo de inquietud social o alguna vinculación con el mundo del arte como activismo o como respuesta a problemas sociales, pero que no tienen que ser estrictamente gente vinculada a partidos políticos ni una doctrina ideológica, sino que simplemente entienden la cultura como herramienta para combatir o reflexionar sobre la sociedad. Realmente el perfil, vuelvo a decir, es muy variado. Pues aquí no encontrarás gente de la alta burguesía ni encontrarás gente que tenga un interés económico, digamos, orientado al capitalismo. O sea, lo que la gente que hay aquí intenta regirse por la autogestión, por la horizontalidad, por las asambleas, por que la discusión sea el motor de ideas nuevas y realmente no hay un paradigma. O sea, estamos inventándonos continuamente. La edad, pues la edad varía un poco entre los 22 a los 50 y tantos. Digamos que no hay gente ni muy joven ni muy mayor, pero sí que hay bastante gente entre esa edad, entre 20 y pocos y 50 y muchos. En realidad las referencias son múltiples porque la composición de la gente que ha formado la asamblea desde siempre, desde el inicio hasta ahora, siempre ha sido muy heterogénea. Entonces hay gente que viene del área de la cultura, sobre todo entendiendo la gestión cultural de una forma alternativa a la gestión cultural administrativa. Hay gente que viene de hacer reflexiones sobre la arquitectura, el urbanismo y la ciudad como ente espectacular y cómo darle la vuelta a eso, proponiendo alternativas de autogestión y de cultura alternativa. Hay gente que viene de temas estrictamente sociales, que utiliza el centro como sede para que haya reuniones, para que haya debate, para que haya asambleas. Entonces, al estar formado por tantas perspectivas diferentes, no se puede decir que venga de un modelo único. Por eso me refiero a que el modelo que se está dando aquí seguramente sea la primera vez que en España se desarrolla, porque en realidad coge cosas de muchos otros grupos, de muchos movimientos sociales, pero por su realidad física, al ser un colectivo que está dentro de un patrimonio estatal, realmente es bastante singular. Tiene un hermano, por así decirlo. Hay otro proyecto parecido en Málaga, que es la Casa Invisible, que Tabacalera ha apoyado con dinero, incluso para que pudiese salir adelante en algún momento crítico que han tenido con la administración. y digamos que esos son los dos modelos que más se ajustan a lo que estamos hablando, de cesión de patrimonio público a gestión ciudadana. Realmente las influencias son múltiples y hay incluso influencias antagonistas, que no llegan a conjugar muy bien. Por eso esto es un experimento y está en continuo cambio. Toda la gestión parte de experiencias previas. Aquí hay mucha gente que ha estado en otros movimientos autogestionados, ya sean de ocupación o proyectos de autoempleo o cooperativas. Entonces un poco del marco general viene dado por ahí. En relación a este espacio en concreto y a cómo se gestionan los tiempos, las responsabilidades, los derechos de los usuarios, todo eso, se ha ido creando eso de la marcha y con mucho trabajo asambleario. No ha habido una directriz, siempre ha habido propuestas de las que se ha partido, propuestas que se han debatido, que se han debatido en asamblea y que si no llegaban a un consenso no se aprobaban. O sea, que realmente el método de funcionamiento que tenemos, sea más perfecto o menos, es el que hemos aceptado entre todos. Este modelo siempre está en estado de revisión permanente y de hecho ahora, a partir del 6 de mayo, supongo que volveremos a reestructurar el funcionamiento. El futuro depende de cómo reestructuremos el funcionamiento y sobre todo depende de que seamos capaces de asumir a la gente que no conoce la tabacalera y que quiere participar en la tabacalera, que le demos la mejor bienvenida posible y que seamos capaces de explicárselo de la mejor forma para que el esfuerzo de llevar este centro no recaiga solo en 50, 100 personas, sino que recaiga en mucha más gente que realmente sería posible porque hay mucha gente que participa del espacio pero no tanta gente que se vincule en la gestión. Entonces, digamos que el futuro ideal sería que la mayor parte de gente que participa en el espacio se implicara en la gestión y así entre todos ir perfeccionando el sistema. Pero por la experiencia que llevamos de estos dos años pues es realmente difícil vincular a la gente, ilusionar a la gente porque es un proceso que al ser experimental, asambleario, etc. es un proceso lento, un proceso muy lento porque siempre es más fácil hacer las cosas con un patrón y un guión que tener que inventarte tú el guión. Entonces, es un proceso más creativo, más imaginativo, pero más lento. Entonces, yo me enteré en 2010 de que el espacio estaba abierto, de que se iba a abrir al público, vine un par de semanas antes de que se abriera al público y desde el principio, pues la verdad es que el edificio me parecía que tenía unas posibilidades muy grandes, que se podían desarrollar muchos proyectos aquí. También el proyecto inicial, incluso del Ministerio, de hacer aquí un museo de artes visuales y que no se pudo hacer por falta de presupuesto y porque ahora con la crisis del Ministerio no puede invertir en eso. Pues me parecía una buena oportunidad que gente sin recursos o autogestionando sus propios recursos pudiese llevar a cabo algo parecido en cuanto al audiovisual a la idea que tenía el Ministerio, pero desde un punto de vista independiente y autónomo. Entonces, cuando vine aquí estaba haciendo un documental sobre un artista alemán que se llama Wolf Bostel, que es del movimiento Fluxus. Un artista importante porque fue pionero del videoarte, de la escultura con objetos, de televisores, de radios. Trabajó con sonido, con multimedia, todo eso desde finales de los años 50 hasta el 91 que falleció. Entonces, es un personaje que a mí me motiva mucho por su concepción del arte. Siempre propone un arte muy relacionado con la participación y el Happening quizá sea el modelo que más representa ese tipo de arte. Entonces, yo estaba desarrollando un documental sobre esta figura. Necesitaba un espacio grande para recrear una instalación que él hacía que se llama Depresión Endógena, que consta de 20, 30 televisores, 50 televisores, radios. Una instalación que él hizo en diferentes ferias del mundo. Y que nosotros reinterpretamos metiendo material de archivo del propio artista para dar una descripción dentro de su planteamiento formal de su propia obra. Entonces, vimos que la tabacalera podía ser un buen sitio para hacer esa secuencia. Y, en paralelo, vimos que podríamos desarrollar otro tipo de actividades en tabacalera relacionadas con el video. Estuvimos aproximadamente seis meses haciendo ciclos de videoarte. Hicimos una retrospectiva de videoarte español. Pusimos también cine experimental primitivo de Man Ray, de Dushan. Y, como colectivo, como colectivo Homeless Video, pues estuvimos activando una parte del sótano durante seis meses. La cual hicimos bastantes cosas en cuanto a proyecciones e instalaciones también. Este colectivo, una vez que terminamos el documental, está un poco parado. Está en stand-by, aunque yo sigo usando la plataforma de la web que hicimos y todo esto para seguir con mis trabajos. Y, digamos que, en paralelo al desarrollo de estos trabajos, yo me fui implicando más en la gestión del centro. Porque también me parece muy interesante como experimento social y como experimento de gestión pública. Ahora, además, es un momento en el que hay muchos centros, tanto culturales, educativos, deportivos, cerrados por la administración, con la excusa de que no hay dinero para gestionarlos. Y la tabacalera, para mí, puede ser un ejemplo o un modelo de cómo la sociedad puede gestionar los recursos que el Estado no quiere gestionar. No es que lo hayamos logrado con éxito ni que seamos un modelo ideal. Pero, bueno, la idea a mí me motiva y por eso me he implicado en la gestión del centro. He estado un año en la Comisión de Programación, que se encarga de gestionar los eventos culturales, sociales, que se solicitan al centro. Y ahora estoy implicado en el grupo de cafetalera y en la Asamblea General. Y, bueno, sí. Y, al principio, lo que haces, tu proyecto, ¿es una parte de ese centro o es una parte de tuyo? El proyecto del documental, como lo rodamos aquí una parte, pues nosotros vimos conveniente adoptar las políticas culturales del centro en relación a la licencia libre, sobre todo. Entonces, aunque es un proyecto con el que hemos contado con una parte de subvención del Ministerio del Instituto de Cinematografía, pues pensamos que la licencia fuera libre y darle un agradecimiento en crédito a la tabacalera, porque sin la tabacalera no se podría haber hecho. Digamos que es un proyecto personal, pero que, en cierta manera, se ha heredado algo de la política cultural del centro. ¿Qué esperabas y qué es lo que has aprendido? Pues lo que esperaba cuando llegué era simplemente poder hacer mi película, porque, como tanta otra gente, yo vine con una necesidad egoísta, que necesitaba un espacio y tenía que hacer una obra y ese era mi interés. Lo que pasa es que, luego, también me pareció una oportunidad muy importante el visibilizar este proyecto y que este proyecto tenga fuerza. Y, por eso, me he ido implicando. Entonces, he ido aprendiendo muchas cosas a nivel humano, de cómo funcionan los grupos, a nivel relacional. He aprendido muchísimas cosas. También he desaprendido de las cuantas. Pero, bueno, sí. Y, digamos que las expectativas que yo tenía han sido superadas con creces. Porque, aparte de hacer mis cositas, también he participado en la construcción común del centro y eso, pues, a mí me da vida y me parece positivo. He conocido otras formas de pensar, de trabajar y eso, pues, me parece enriquecedor a nivel personal. Y, mi intención como artista en el centro, como artista y como miembro del colectivo de Homeless Video, lo que queríamos era un poco poner en valor, en la actualidad, una práctica o una determinada forma de hacer arte que pensamos que está un poco infravalorada, que es el Happening. Entonces, hemos desarrollado varias actividades de Happening porque pensamos que realmente es la fórmula artística más social y la que rompe más barreras en cuanto al artista y el público. Sino que hace partícipe al público de la obra y sin el público la obra no podría existir. Entonces, eso es algo que hemos reivindicado como artistas. También hemos reivindicado el valor del vídeo porque pensamos que hay poca cultura videográfica en España y, para eso, pensamos que es necesario tener una iniciación, un bagaje. Y, por eso, hicimos el ciclo de vídeo, empezando por el cine experimental y, luego, viendo las diferentes ramificaciones del vídeo para intentar dar una visión inicial a la gente que le interese esta forma de expresión para ubicarse un poco en cuanto al vídeo, en cuanto al vídeo arte. Y, bueno, las instalaciones, digamos que a mí lo que me interesa es la relación entre el público, la documentación, sea en registro vídeo o en registro sonoro y el espacio. O sea, digamos que esas son las tres, digamos que instalación, Happening y registro serían mis inquietudes artísticas. Estás haciendo esta relación con arte y sostenibilidad. Y me puedes dar tu opinión sobre cómo relacionarías lo que estás haciendo en Tama Galega con este tema. No sé si hay relación o no hay relación, qué días se comunicarán. Sí, pues, partiendo de que cualquier obra que se desarrolle aquí acepta unos principios de autogestión o parte de unos principios de autogestión debido a que no tiene financiación privada ni tiene una subvención estatal que le permita desarrollarlo, sino que tiene que generar sus propios recursos para poder realizarse, pues es un factor de sostenibilidad. En realidad no estamos, las obras que se desarrollan aquí intentamos que sean fruto de, íntegro del artista. Quiero decir que no haya ninguna intervención externa, que no haya ninguna intervención privada ni de subvenciones que puedan controlar o no el contenido de la obra. Para mí eso es un principio de sostenibilidad. También se intenta usar el material más barato, el material más eficiente, el material reciclado en muchas ocasiones. En la mayoría de los casos se utilizan estos materiales. Entonces, digamos que las obras que se desarrollan aquí siempre suelen ser con un formato no muy ambicioso, porque los medios son bastante precarios. Entonces hay un equilibrio difícil de mantener entre la precariedad y la sostenibilidad. Porque digamos que de forma autogestionada se pueden hacer algunas obras, pero no todas las obras. A no ser que tengamos un aparataje de autogestión brutal y podamos financiarnos, cosa que hoy en día no es real. No sé, la sostenibilidad. El estar fuera de la institución arte y el estar fuera de la administración supone generar recursos donde no los hay. Imaginar fuentes de recursos alternativas y eso creo que es un factor positivo, pero tampoco lo tengo muy claro. No sé realmente dónde empieza la precariedad del artista autogestionado, porque realmente aquí vivimos en la precariedad. Lo que quiero decir es que para ser un artista autogestionado tienes que invertir una cantidad de energía y una cantidad de tiempo que es muy difícil asumir para la mayoría de los mortales. Y es un desgaste muy importante. Entonces lo normal es que los artistas o la tendencia es que los artistas siempre acaben buscando un padrino, una subvención, una institución que lo apoye. Realmente es muy difícil mantenerse de una forma independiente total. Para mí sería lo ideal y hacer canales de distribución que puedan mantener ese sistema. Pero claro, mientras no haya unos canales de distribución suficientes, las obras desarrolladas en la precariedad se quedan en el terreno de lo marginal. Y las que son asumidas por algún patrón o alguna institución, pues normalmente pierden su carácter transgresor o se domestican de alguna forma. Entonces yo personalmente no sé cuál es la solución. Creo que es un equilibrio muy delicado y que se verá. Gracias. Gracias.